Mi tierra te vio la vida, tu pueblo te vio crecer. Después te marchaste un día, ya no pudiste volver, dejaste lo que tenías, por lo que hoy quieres tener. Tuviste un sueño de gloria, el bien te ayudó a vencer. Te vio la fiebre del dólar, ganarlo es un placer, y aunque es mala tu memoria, ya sabes hablar inglés. Tú, mi querido paisano, que vives lejos de aquí, no olvides a tus hermanos que siguen pensando en ti, también tú eres mexicano. Y México es tu país. Y un saludo para todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana, en parte de su amigo, el Huilar. Tu pueblo ya no es el mismo, ya nada se mira igual. Pero siempre habrá un camino por donde puedes llegar, y siempre eres bienvenido. Y un saludo para todos los paisanos que siguen pensando en ti, también tú eres mexicano. Y México es tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!